Hola chicos, hoy les estaré enseñando cómo pasar el nivel 90 ¿Qué dice? Completa el nivel, el nibe, por favor Lo que hay que hacer aquí, como vieron, dice completa el nibe Es robarnos esta L del nivel de acá arriba donde sale el nivel, ¿vieron? Nos robamos la L y se la ponemos a donde dice el nibe Y eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Bueno, me habían preguntado casi de dónde era Yo soy de Yucatán, soy nacida en Yucatán, pero vivo en Hidalgo Y sí, sí tengo 20, como les dije, sí tengo 20 Ya que me pusieron un comentario que tenía voz de una de 12 No, sí tengo 20, ¿vale? Bueno, nos vemos en el siguiente video ¡Y regresamos!